Música Palanda, ciudad de los Bracamoros, se ubica en el corazón del Chinchipe. Hotel Bracamoros, el mejor lugar para sentirse en confort. Contamos con servicio de calidad, un hotel hecho para ti. Invitamos a la ciudadanía de las provincias de Loja, Zamora y el resto del país a visitar la ciudad de Palanda. El Cantón Palanda es un lugar turístico, además de ocupar los servicios del Hotel Bracamoros. La atención es personalizada las 24 horas. Trasládate al pasado y revive la historia de los Bracamoros. Hotel Bracamoros, un sitio dedicado para ti. Atendemos las 24 horas del día. Te esperamos. Atene. 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 LATER somos internet. LATERiamo o fat Boxer嗤 voidal próximo las 54 horas. Ráamenta. Atene. 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 Cure patrílic They want to prove another comeback. Delizía a la manera laboral más importante. Gracias.